... ... ... ...es lo que quiere y lo que hemos dicho. Vamos a tener los jugadores que queremos, los que estén comprometidos y sobre todo los que sumen y los que han estado aquí hoy son los que querían sumar. Ahora estamos en esa dinámica menos buena y hay que tirar, hay que seguir porque somos conscientes de que esto no va a ser fácil y que llegarán días en los que no estemos afortunados, llegarán días en los que el contrario no te merezca puntuar y lo haga y otros días en los que realmente no merecemos ganar y ganaremos. Muy buenas, ¿qué tal? Estamos una semana más en Minuto 23, esta es la realidad de Unionistas ahora mismo. Un empate en casa es el tercero ya, la marcha de Heitor Asensio y fichajes inminentes que, Jorge, no son lo único que se nos viene encima esta semana. No, porque estamos viendo ya la clasificación que nos dejaba la última jornada porque Unionistas va a visitar a dos de los que están clasificados en esa zona alta de la tabla. El domingo por la tarde, Unionistas visita la cancha de la Cebrereña, séptimo clasificado, mientras que el próximo martes visitará a otro hueso duro de roer, el Club Deportivo Villamuriel, que ahora mismo es sexto clasificado en la clasificación. Bueno, pues parece que las cosas están, digamos que difíciles, por no emplear palabras exageradas. Vamos a analizar hoy en el programa si las cosas van tan mal como lo ven algunos, si las cosas van muy bien como lo ven otros, pero vamos a ver más cosillas hoy. Para un canterano es un sueño hecho realidad. Una cámara estuvo con Izan el sábado a pie de campo, en el momento de su debut con Unionistas. Quienes rodean a Astu trabajan muchas veces en la sombra. Es el caso de Pablo, con quien pasamos un día para ver cómo es la labor de un preparador físico. Minuto 23 vigila las gradas, así que cuidadito. Llega al programa una sección en la que averiguaremos qué hacen estos niños ahí arriba o de quién son estos calcetines. Hoy nace lo que el socio no ve. Ahora sí, arranca Minuto 23. Comenzamos hablando de ese encuentro, de ese partido que Unionistas disputó el pasado sábado, en el que, Diego, hay voces discordantes sobre lo que mereció el conjunto blanquinegro en ese encuentro frente a su rival. Hemos preguntado esta semana a Jorge en Twitter si Unionistas merecía la victoria o si, por el contrario, el empate estaba bien o merecíamos perder. Hay cierta división de opiniones que luego vamos a analizar en profundidad, pero tenemos que ver también que vamos a interactuar mucho esta semana, Jorge. Vamos a intentar interactuar más con nuestros espectadores. Tendremos hashtag, como siempre, Minuto23. No lo olviden, aquí arriba de sus pantallas, como siempre pueden verlo. Hashtag Minuto23, almohadilla Minuto23, para comunicarse con nosotros. Sí, ha habido gente que ha interactuado con nosotros en la encuesta que hemos lanzado esta semana, Diego, que decía si Unionistas mereció ganar o no. Vamos a ver esa encuesta, esos resultados que nos ha dejado esa encuesta. Muy igualada, ¿eh? Muy igualada la encuesta que hemos puesto. Prácticamente empate, se podría decir, ¿no? Empate técnico. Es un partido que, luego lo vamos a ver, pero es un partido que engaña, porque sí que es verdad que Unionistas empezó muy bien, y eso puede dar lugar a que la gente que haya votado sí, diga, bueno. También es cierto que el gol en propia meta fue un golpe de mala suerte. Los que votan no, también tienen su justificación, porque la segunda parte no fue para tirar cohetes, ¿no? De hecho, pedíamos que la gente nos dijera el motivo de su votación, y tenemos unos cuantos. Habéis sido poquitos, ¿eh? Habéis sido poquitos los que nos habéis dado vuestra explicación, pero algunos hay. Vamos con algunos de ellos, Diego, si te parece. Mira, por ejemplo, Salamanquez dice, tras un gran inicio no se supo rematar el partido. Medio campo ausente, faltaron ideas. También tenemos a Roberto Hernández, que nos dice que no, que hubo un partido antes del 2-1 y otro después, y que con el 2-1 hubo miedo a ganar y volvieron los fantasmas de empates del pasado. Carlitos Cas 1, vaya nombre hijo, pese a un mejor juego durante la primera parte después de su gol de suerte, nos fuimos desinflando completamente. Renedo USCF nos dice que tampoco, que la presión descoordinada y la ausencia en el centro del campo influyeron mucho, y que a pesar de que Obispo estuvo bastante bien y que fue el mejor, pues no se consiguió sacar ese partido adelante. Rubén UDS, la verdad es que no. Empezamos a tope y con el paso de minutos nos fuimos desinflando hasta que nos la liaron. Y por último, la última de esas concreciones que nos han enviado en Twitter, nos la dice Richie Mies, y nos dice que la falta de garra y fuerza física para poder cerrar el partido, por enésima vez esta temporada, volvió a pasarle factura a unionistas. La verdad es que la encuesta ha estado igualada, pero todos los que han decidido dar su opinión con unas pequeñas palabras, pues todos dicen que no. De los que han respondido. Bueno, recordad que si hacemos encuesta en Twitter, siempre podéis, aparte de votar, responder al Twitter y lo leeremos aquí en la mesa durante el programa. ¿Tú, Jorge, qué votaste? ¿Que sí o que no? Yo no he votado esta semana. ¿No has votado? Esta semana no he votado, pero después de ver ese partido, vamos a ver el resumen, la gente tendrá su propia opinión. Si unionistas mereció la victoria o si por el contrario ese empate está bien sacado. Vamos a ver ya imágenes de ese partido, de ese resumen del choque que unionistas disputaba el pasado fin de semana frente al Almazán. Vamos a ver si podemos ver ya esas imágenes. La salida de jugadores muy duro y muy difícil, a pesar de que comenzó muy bien, ¿eh? Comenzó muy bien unionistas. Sí, la verdad es que la reina en principio hacía pensar que se le venía una encima al Almazán que decía, porque es que el segundo gol, el 2-0, fue en el minuto 11, el primero fue en el 9. Y con un 2-0 a los 8 minutos de haber empezado, pues todo apuntaba a que unionistas se iba a redimir de aquellos partidos en casa en los que no se acababa de finalizar el encuentro de manera satisfactoria. Y bueno, pues como decimos, las primeras ocasiones para unionistas. Esta va a ser la primera de todas ellas antes de los goles, ese disparo por encima del larguero de Alex González. Pero poquito después, este envío en largo de Ángel Martínez, Martínez, perdón, es recibido por Óscar Martín, ahora sí, para hacer el 1-0. O sea, revolve muy bien, Óscar. La asistencia a Antonio León, eh. Perfecta, la asistencia de Ángel. Y poquito después, como tú decías, Diego, otra llegada de unionistas y va a llegar el segundo. Disparado el palo de Alex, que Cristo no tiene más que empujar, básicamente. Lo dejó en contra ahí. Y era el 2-0. Todos nos las prometíamos muy felices en las pistas, pero... Esto es siete minutos después. No, esto es una cosa en Río antes, perdón. Eso es el... Pero es que solamente siete minutos después, ahora sí, ocurre esto. Ahora sí, esta es el empate. Un balón que prácticamente sin peligro rebota en Florez y acaba siendo el 2-1. Y unionistas que seguía R que R, buscando el tercero, pero no había manera. Este tipo de situaciones en las que un golpe de mala suerte hace que un partido de repente todo el trabajo peligre, digamos, son las que yo creo que al equipo le dan cierta ansiedad sobre el terreno del juego. Otro envío lejano que ataja el meta del almazán. Y es que no había manera. Y ya estamos viendo imágenes de la segunda mitad. Esta acción que al final va a acabar en nada, porque ese envío se marcha. Un poquito el quiebro ahí. Bueno, tuvimos muchas, la verdad. Sí, hubo llegadas, pero en la segunda mitad ya no con tanto peligro. Si acaso vamos a ver una de Óscar a continuación, que se le va un poquito larga. Para mí esto cambia el partido completamente. Porque el balón vota en el peor momento. El movimiento está muy bien realizado, pero se le va a largo. Si ahí hubiéramos marcado, este gol de Roberto en el 74 no habría tenido lugar. Porque hubiera sido un 3-1 y la realidad sería otra. El disparo es muy fuerte. Unos decían que había fallado Javi, otros que no. Bueno, al final lo que cuenta es que el gol entró. Y unionistas, que ya no hizo prácticamente nada más durante el partido. Acabó, empate a dos. Y los entrenadores, que lógicamente uno satisfecho y otro un poco más cabreado. Sí, hemos dominado mucho. Hemos generado en 15 minutos 7 oportunidades. Y este equipo creo que lo ha hecho bien. Y también creo que no se ha merecido el punto. Pero bueno, que ha luchado por ello, sí. La verdad que el equipo ha trabajado espectacular. Ha empatado el partido. La segunda parte creo que no hemos sufrido demasiado. Y bueno, al final hemos conseguido ese empate merecido, yo creo. Pues la alegría de Diego Rojas, lógica, por supuesto. Por haber arañado un punto en las pistas del Mántico. Y el cabreo de Astu Jorge, que es que te lo voy a contar. Estaba al lado del banquillo yo y lo único que hizo fue gesticular. Yo creo que el árbitro se equivoca. El árbitro era Gaspar Barajas, había amonestado a Óscar. Hoy no tuvimos muchas amarillas. Pero Astu se fue por... Yo no le escuché decir nada. Porque no lo hemos dicho. Astu fue expulsado en la última... Prácticamente en una de las últimas jugadas del partido. Una falta sobre Izan. Es reclamada por el técnico unionista. Y al final el colegiado lo expulsó. Y de ahí, pues también yo creo que ese cabreo de Astu, no solo por el empate, sino también por su expulsión. Bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Decisiones que se toman. Los jugadores a veces dan al larguero y no hay vuelta atrás. Y cuando un árbitro se equivoca, pues ocurre lo mismo. Bueno, pues la semana pasada decíamos que los resultados del resto de equipos inmersos en la pelea por el playoff había acompañado. Pero esta semana, Diego, no todos los días van a ser fiesta. Los domingos sí son fiesta. Pero todos los días no son fiesta. Y este fue uno de ellos, ¿verdad? Vamos a ver... Bueno, lo hemos visto antes en la clasificación. Que aún así, es que es el tercer empate de unionistas. Seguimos en playoff. Le sacamos creo que ocho puntos, si no me fijé mal antes. Pero es que estamos más cerca del líder que del quinto clasificado. Bueno, pues ahí estamos viendo esos resultados que se dieron el pasado fin de semana. Además de ese empate a dos de unionistas, el resto de equipos que están luchando por esa zona alta conseguían también la victoria. Así que toca... El Ávila sigue con su remontada. Que falta le hace. Que falta le hace. Un equipo con mucho presupuesto que no ha empezado bien esta temporada. Y sin novedades en Segovia, que un fin de semana más golean. Y la Astoroa que también gana. El Cristo que hizo lo propio. Bueno, pues esos son los resultados que nos dejaba el pasado fin de semana. Además de, como decimos, ese empate de unionistas. Diego, tenemos que contar una cosa antes de seguir. ¿Qué ha pasado? La semana pasada comentábamos que era Axitraf para que la gente supiera algo de Axitraf. Y hoy tendremos que volver a decirle a la gente qué es Axitraf. Porque hay alguno que todavía no sabe exactamente qué es Axitraf. Habrá gente que no vea el programa todas las semanas como tú y como yo. Hoy nos queda otra, ¿verdad? Eso es. Vamos a enseñaros de nuevo qué es Axitraf. ¿Todavía no sabes qué es Axitraf? Te lo explicamos en 45 segundos. Elena ha sufrido un accidente y no sabe dónde acudir. Además necesita tratamiento médico que no le facilitan. A Juan le han despedido del trabajo sin saber cuáles son sus derechos, qué reclamar y en qué plazos. Pablo tiene cláusula suelo y su banco no estaba dispuesto a eliminarla. Laura tenía una relación de varios años y quería ponerle fin. Un día descubrieron que en Axitraf posibilitan atención médica, revisan tu hipoteca de forma gratuita, te asesoran sobre tus derechos laborales y cómo poner fin a tu relación. ¿Y tú? ¿Tienes un problema legal? Acércate a tu Axitraf más cercano o llámanos gratis al 982 35 34. Axitraf. Aseguramos tu bienestar. Ahí está, ese vídeo que nos gusta tanto de Axitraf. Sigue vigente el concurso del que hablamos la semana pasada. ¿Te has hecho ya Facebook? No, 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 no me he hecho. No me he hecho, yo sigo con mi Twitter, pero Facebook nada. Pero para la gente que tenga, dile cuáles son los pasos a seguir para participar en ese sorteo. Para la gente de bien que tenéis Facebook, buscáis el concurso, ¿vale? La publicación, le dais a me gusta, la compartís y mencionáis a tres, al menos tres, y si queréis más, pues más, contactos que tengáis en Facebook para que ellos también se den por aludidos y se forme una cadena en la cual se va a sortear un anorak del club. Esta es la última semana que tenéis para participar, así que si queréis ese anorak de unionistas, ya sabéis, hay que seguir las indicaciones que ha dado Diego. Y el fin de semana, como decíamos antes, se escaparon dos puntos, pero nos dejó una muy buena noticia, ¿verdad? Es que hay noticias buenas. Decíamos al principio del programa que esta era la realidad de unionistas, pero es que la realidad de unionistas es que ha empatado en casa, que está bien clasificado y que ha dejado también muy buenas noticias. Por ejemplo, en el minuto 83 salía un chico llamado Izan, vamos a verlo ahora en las imágenes, porque es el momento en el que debuta con el primer equipo de unionistas club de fútbol. Era el minuto 83, como decía, Izan pertenece al juvenil A, y si no me equivoco lleva siete goles en lo que va de temporada solo. Ahí estamos viendo ya cómo calentaba, cómo se preparaba con el preparador físico, con Pablo Hernández para saltar al terreno de juego. Ahí los nervios terminan de ser tremendos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Luego vamos a hablar de Pablo Sánchez también, ahora que lo estamos viendo. Aprovecho para decirlo, ya lo hemos dicho en el sumario además. Pero este es el momento de Izan que imagino que si ve el programa pues le gustará tener guardado este recuerdo, porque tiene que ser una sensación increíble de debutar con el primer equipo. De debutar con el primer equipo con empate, que muchos decían, bueno, si se va ganando 3 o 4-0 con diferencia holgada, pues seguramente juegue. Pero no, no, es que jugó con tiempo todavía como para tener que decidir el encuentro. O sea, una responsabilidad importante la que le dio Astu el sábado. ¿Qué te dirán ahí, Jorge? En el momento que vas a debutar y tienes Astu ya tú, uno a cada lado. Hemos visto que Chamorro le ponía la camiseta, se la vencía de cualquier manera por el cuello mientras estaba recibiendo esas indicaciones. Y bueno, pues poco después vamos a ver cuál es el momento en el que Izan saltaba al terreno de juego para disputar sus primeros minutos como jugador de Unionistas, el primer equipo. Está genial tener este tipo de imágenes porque aparte de que es un recuerdo precioso tanto para Izan como para su familia como para todo aficionado de Unionistas. Y es que nunca se sabe, Jorge, que a lo mejor este chico el día de mañana está en nuestro equipo. Y a saber dónde puede acabar, ¿no? A lo mejor estamos aquí hablando de una futura estrella. Ojalá que así sea. Dorsal 12. Dorsal 12, debut de Izan con la camiseta de Unionistas y antes de que se produjera ese debut hablábamos con él, un poquito nervioso estaba, ¿no? ¿Hablasteis con él? Hablamos con él. ¿Qué dijo? Pues, ¿para qué te lo voy a decir yo si nos lo puede decir él? Vamos a escuchar lo que nos decía Izan. ¿Cómo te sientes, primera convocatoria con el primer equipo? Muy contento, la verdad que es una oportunidad única. Creo que no todos los días se puede subir con un tercera división y de la calidad de Unionistas. Y, bien, la verdad es que muy contento y con ganas de seguir trabajando para seguir pudiendo tener estas oportunidades. Estás en el banquillo es porque puedes debutar hoy. ¿Te haría ilusión? Sí, claro que sí, hombre. Siempre me haría ilusión debutar y a ver si se puede dar y aprovechar todo lo que se juegue, siempre. ¿Qué sensaciones te da hoy el partido? ¿2-1? Pues, ellos con nada que eso nos hacen peligro pero yo creo que el equipo va a controlar el partido y que se conseguirá una victoria. Contento e ilusionado, como es lógico, Izan tras su debut con el primer equipo de Unionistas Club de Fútbol. Esa era la entrevista de nuestro compañero Sergio Sierra. Y hablábamos antes de Pablo cuando le veíamos en la imagen porque te iba a preguntar ¿cuánta gente en un cuerpo técnico o en Unionistas en general, Jorge, trabaja en la sombra y no siempre vemos de qué va su trabajo o quizá no lo apreciamos y no nos fijamos mejor? Hay mucha gente trabajando para que Unionistas salga adelante no solo en el cuerpo técnico, también en la parcela que no se ve en la administrativa, en la gestión y demás, en la directiva, en el grupo de trabajo pero hoy nos hemos querido acercar al trabajo concretamente de uno de ellos de Pablo Sánchez, del preparador físico y nuestro compañero Sergio Sierra estuvo con él en la previa del encuentro para ver cómo Pablo vivía ese choque. Vamos a verlo. 11 son las personas que forman parte del Cuerpo Técnico de Unionistas de Salamanca y hoy vamos a conocer más a una de ellas, al preparador físico, a Pablo Sánchez. Pablo, te llamamos de minuto 23. Sí, subí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo te sientes ahora las dos horas de menos de dos horas? Bien, la verdad que con ganas. Y además después de estos dos empates que hemos tenido, de estos dos partidos, pues con más ganas de poder conseguir la victoria. Vámonos para allí, que nos espera. ¿Y desde cuándo lleváis preparando el partido? Nosotros cada domingo noche ya estamos hablando, ya estamos pensando, ya estamos viendo todas las posibilidades y todas las opciones para llegar hoy y dar el máximo, realmente. Ya estamos en las pistas. Sí, ya con ganas, la verdad. Ya este momento queda hora y cuarto para empezar y bueno, estos 15 minutos que tenemos ahora es un poco más coloquial, más de charla, estar hablando entre nosotros. ¿Eres maniático, Pablo? Bueno, la verdad que sí, tengo tres manías que días de partido, una de camino, otra en vestuario y otra en el campo. Lo que hago es que los tres balones de portería los coloco siempre dos en la línea, en los dos palos y uno dentro de la portería a la altura del punto de penalti. Bueno, pues Pablo Sánchez en el aspecto deportivo, como preparador físico, lo lleva todo perfecto, todo correcto, lo lleva todo supermedido y vamos, no se le puede pedir más, está superpendiente de todo el mundo. Es un tipo superimplicado en su trabajo, super serio, supercorrecto, nos mira todas las cargas semanalmente, controla a la perfección todo lo que tenemos que hacer. Es una persona muy organizada, le gusta hacer todo bien controlado, el tema de que no se entrene un minuto más por el tema partido, que luego estemos más cargados o no. Está metido, 100% concentrado, motivado, está en lo que hay que estar y hemos hecho buena semana, hoy lo redondeamos. ¡Suerte! Gracias. Pablo, bueno, pues aquí andamos, la apuesta que tenemos inicial. Es el primer partido, Pablo, 2-2. Sí, malas sensaciones, es un tiempo y, bueno, a ver, no pasa nada, a ver, que toda semana nueva empieza ya, ya hay que pensar en el próximo partido, pero hoy toca estar así, pensando, valorando el partido, estar jodido, es así. Y nada, mañana cambiar las pilas, que es un día nuevo y ya pensar otra vez, ya tenemos la próxima semana y, nada, cuatro sesiones de entrenamiento por delante y va a conseguir los tres puntos el sábado. Bueno, nosotros por nuestra parte, minuto 23 nos despedimos, gracias por compartir este ratito con nosotros este día y a ver si en la segunda vuelta podemos hacer algo parecido y con mejor resultado. Espero, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Nos ha encantado conocer a Pablo. Quienes tratan con él dicen que es un chico trabajador, humilde y luchador. Y nosotros, además, hemos sabido de su parte más cercana, con sus manías y su sacrificio. Ahí queda Pablo, roto por el 2-2, pero con la certeza de que mañana comenzará un nuevo reto. Pues hemos conocido un poco más el trabajo del preparador físico, de Pablo Sánchez, gracias a nuestro compañero Sergio Sierra, que lo acompañó durante toda la previa, durante el partido que Unionista disputaba el sábado frente al Almazán. Veniremos durante el resto de semanas, Diego, conociendo a más integrantes de Unionistas y viendo cómo viven los partidos. Eso es, hay mucha gente que conocer y queremos, pues lo que decíamos antes, dar un poquito de luz a ese trabajo en la sombra que realiza mucha gente de Unionistas, tanto en el cuerpo técnico como en el grupo de trabajo. El programa, si te das cuenta, va creciendo, Jorge, porque tenemos ahora a Sergio Sierra haciendo estos vídeos. Pero la semana pasada se incorporó Carlos Mielgo, que hace cositas chulas por la grada. Vamos a ver un reportaje que nos ha preparado sobre los extranjeros que componen la grada de Unionistas Club de Fútbol. Bueno, aquí estamos en minuto 23. Hoy vamos a entrevistar a personas de diferentes nacionalidades que se han visto conquistadas por el unionismo y vienen aquí todos los domingos o sábados, como hoy, a animar al equipo. Vamos a ver algunos ejemplos. Y estamos aquí con uno de los grandes aficionados de Unionistas que no ha nacido precisamente en Salamanca, ¿verdad? ¿Dónde naciste, Pite? Yo nací en Manchester hace algún que otro año, Carlos. Muy bien. ¿Y qué es lo que te ha hecho hacerte de Unionistas y ser tan aficionado? Porque estás aquí todos los días. Hombre, soy socio de la Unión durante veintitantos años y hace falta ver fútbol aquí en este pueblo. Aquí tenemos a una representante de Rusia que, a pesar de todo, es socia de Unionistas desde la fundación del club. Es Irina. ¿Qué tal, Irina? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué te hace venir a animar aquí a Unionistas todos los domingos? Pues a mí me gusta mucho el fútbol. Vivo en Salamanca y, claro, el mejor equipo y el único que puede ser es de Salamanca Unionistas. Luis, ¿dónde naciste tú? Pues yo soy hijo de inmigrantes en Alemania, en una ciudad que se llama Remscheid, que está al lado de Colonia y Düsseldorf. ¿Y qué es lo que te enganchó del club para ir todos los días? ¿Cómo haces? La verdad es que te digo que Unionistas para mí es una cosa fuera de lugar, que nunca he vivido este ambiente. Los compañeros y la grada y todo lo que lo revea a Unionistas, pues me agrada mucho. Y la política que tienen, futbolísticamente hablando, ¿sabes? Y el proyecto que tienen me agrada mucho y estoy muy emocionado. Y a ver si damos ahí el salto a segunda vez, que es difícil, pero bueno, ahí estamos. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Ahí tenemos ya el último testimonio, después de una rusa, un inglés, ahora un alemán. Muchas gracias. Pues esos eran Luis, Irina y Peter, a los que mandamos desde aquí un abrazo, igual que a Carlos Mielgo, por su magnífico reportaje. Decíamos que el programa crece porque es que desde ahora vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo también fuera del terreno de juego. Jorge, hemos estado espiando un poquillo por ahí. En la grada y alrededor del campo vamos a ver lo que mucha gente no ve, porque está pendiente de lo que ocurre en el terreno de juego, obviamente. Pero nosotros con esa cámara de minuto 23 vamos a estar dando vueltas para ver lo que ocurre alrededor del terreno de juego. Por ejemplo, los calcetines navideños de Juan Fraile, todavía ha quedado casi un mes para Navidad, pero esos calcetines del delantero unionista, pues... Estaba lesionado y estaba viendo el partido ahí. Eso es, ahí estaba viendo el partido, junto a Antonio León, junto a Carly, comiendo unas pipas. Hay que animar un poquito más, Juan, hay que animar, hay que animar. O sea, comiendo pipas, con esos calcetines, Juan Fraile, esto hay que decirlo públicamente, se ha propuesto que la afición le pierda el respeto. Y con el bigote de Movember, ¿eh? ¿Y estos qué hacen? Pues estos niños, según nos dijeron, estaban cazando conejos. Ah, muy bien, un buen plan para el sábado. Cazando conejos en esa loma de las pistas del Estadio Hermántico, fresquito también en la grada. Qué frío. Además de la lluvia, también un poquito de fresco, las mantas que ya se dejaban ver. Esta no es la que venden en la sede, ¿no? No, no, la de la sede es negra. Ah. Y Ecotin. Hola, Ecotin. Ahí está. Míralo. Con su bigote, ¿eh? No le faltaba. Ah, que se ha puesto bigote también por Movember. Se ha puesto bigote por Movember y Ecotin ahí dirigiendo a la grada de animación, a USCF Fans. Es un fan más de toda la vida, Ecotin. Es la mascota de Ecotisa. Ahí está, animando Ecotin. Y saludando, cómo no, a los niños. A Ecotin le quiere todo el mundo, Jorge. Y los niños mucho, ¿eh? No como a ti, como a mí. A Ecotin le quiere todo el mundo. A nosotros nos quieren menos que a Ecotin, desde luego. Y esta sección, ¿esto va a ser ya...? ¿Lo vamos a hacer siempre esto? Lo vamos a hacer siempre que podamos. Siempre que podamos. Pero a mí me suena ya de algo. No sé de qué, pero esta sección me suena. Esto es lo que los socios no ven. Lo que el socio no ve, la llamamos. Lo llamamos así, por ejemplo. No nos hemos fijado en ningún otro programa de Canal Plus, ¿eh? De verdad lo decía. De cero ahora, ¿no? De cero Movistar Plus. Eso es. Bueno, pues esto es lo que se refiere al partido del pasado fin de semana, de ese encuentro frente al Almazán. Nos centramos ya en lo que va a ocurrir este próximo domingo, Diego. Nos ponemos serios porque decíamos que hay 48 horas para jugar dos partidos. Uno el domingo a las 4. Otro el martes a las 4 también. Uno en Ávila, el otro en Valencia respectivamente, domingo y martes. Podían haber jugado el sábado. Les podían haber puesto el partido el sábado para tener por lo menos tres días de margen. El horario habitual en febrero es jugar el domingo y, por tanto, no se ha movido. Vamos a ver imágenes del entrenamiento de unionistas de esta semana porque ha sido diferente. El lugar al que se ha desplazado unionistas para realizar esas sesiones de trabajo. Es que son todo problemas, Jorge. Nuevo Amatos. Ahí estamos viendo el estado del césped del campo de Nuevo Amatos. ¿A cuánto está esto del lugar habitual? A unos 20 kilómetros aproximadamente de Salamanca. 20 kilómetros. Y el campo, que no estaba, como estamos viendo, en muy buenas condiciones, pero que aún así está en mejores condiciones de las que se encuentra el anexo a las pistas. Porque, de momento, por problemas con la concesión y el ayuntamiento, no se están tratando de la manera que deberían de tratarse para que el césped esté en perfectas condiciones. Y en unionistas han decidido trabajar esta semana ahí para también aclimatarse un poquito a lo que se van a encontrar el domingo en febrero. Es un campo muy estrechito, también con esas irregularidades propias de este campo de Nuevo Amatos y que, bueno, pues no hay más que por bien no venga aprovechando también la circunstancia. No era ningún tipo de crítica ni nada, simplemente que es lo que hay y cuando uno no tiene lo suficiente pues tiene que buscar otras herramientas. Bueno, unionistas lo ha hecho y esperamos que pronto en el anexo se pueda volver a entrenar. Eso es que pronto puedan volver a estar las pistas, los anexos a las pistas, como estaban pues hasta hace prácticamente un mes, más o menos. ¿Este ha sido el primer entrenamiento sin Aitor? Este ha sido el primer entrenamiento sin Aitor que se marchaba y le hemos preguntado a Astu por diferentes cuestiones sobre Aitor, sobre el césped, sobre la ansiedad que tiene el equipo. Esto es lo que nos decía tanto Astu como Manuarias acerca de esas cuestiones. Venimos aquí, es la posibilidad que nos han dado y bueno, pues lo aprovechamos. Nos sirve para adaptarnos a la superficie de juego, como decía antes, y sobre todo pues acondicionar el bote de segundas jugadas, de primeras, que es clave. Estamos en una dinámica en la que no somos capaces de ganar y bueno, esas ganas que tenemos quizás nos pueden afectar negativamente, porque somos conscientes de que no estamos haciendo la cosa bien del todo como para conseguir los tres puntos. Está claro que en casa sobre todo estamos teniendo un bache de juego, de continuidad en la progresión de balón, en muchos espacios, muchas distancias, que eso no supone que esas distancias se conviertan a la hora de defender como las presentábamos a la hora de atacar, es lo que estamos intentando corregir, que haya menos distancias, tal vez con esto perdemos un poquito de profundidad, pero por lo menos estamos más juntitos y a la hora de defender es mucho más cómodo. Pues deseamos suerte a Hitor Asensio, que venía del Cristo Atlético, ha intervenido en nueve de los quince partidos disputados por unionistas hasta ahora, ha sido titular en cuatro y ha jugado Jorge 385 minutos, que creo que es mucho más de lo que dura una pausa nuestra. Y aunque hemos añadido secciones nuevas, Diego, hay otras que continúan vigentes. Como por ejemplo la de irnos con un Renault todas las semanas, ¿sabes a quién hemos conocido esta semana? Lo sé, pero nuestros telespectadores no lo saben. Es que mucha gente lo escuchará gritar porque se lo oye incluso desde la grava, pero conocerle muy pocos lo conocen y es una persona a la que merece la pena investigar un poquito más. Nos hemos ido a dar una vuelta en Renault, por supuesto, como todas las semanas, con Javi Díaz. Este mes visita Renault Auto Salamanca y aprovechate del plan Pide tu Renault, con ventajas adicionales en toda su gama. Estamos en carretera de Valladolid 93-111 del Polígono de los Villares. Peor debut imposible. Me debuto, me lesiono y para encima empatamos. Así que nada. Yo la verdad que cuando me preguntan del debut digo que debute contra el Béjar, que fue el primer partido que por lo menos pude acabar el partido. Soy un poco obsesivo con el tema del peso, con cuidarme. Creo que es muy importante para poder rendir al máximo. Y nada, sí, la verdad que es que a mí me encanta mi profesión. A día de hoy es jugar al fútbol y es que me encanta. Y ya estar pensando en el partido de febrero, pensar que como los jugadores que tiene el equipo rival, como nos van a atacar, etcétera, y todo eso, pues a mí la verdad que es que me encanta el fútbol. Me concentro bastante, pienso en el partido y la verdad que estoy un poco como si fuera en mi mundo, la verdad. Pero bueno, luego después del partido no sé si es mejor también sin hablarme porque depende del resultado, tengo el humor por los sueldos o muy motivado. La experiencia es muy bonita, convives con otra gente, con otros jugadores, tienes la fortuna de conocer otros países. Yo fui a Austria y a Holanda a jugar contra las respectivas selecciones y la verdad que está muy bien. También hay que tener en cuenta que es una situación complicada porque al final y al cabo somos jugadores que estamos ahí sin equipo y nada. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Me gusta vivir así el partido, me gusta estar ordenando a mi equipo todo el tiempo y bueno, la verdad que mis compañeros suelen decir que soy bastante pesado, pero bueno, no todo puede ser bueno. La exigencia del club es máxima, el club está muy, muy organizado y es verdad que no somos futbolistas profesionales, pero se nos exige como tal. Con Turi estoy muy, muy contento, me está ayudando muchísimo tanto a nivel futbolístico, me refiero a entrenamientos, corregir cualquier error que pueda cometer, como a nivel psicológico, como saber competir, cualquier cosa. La verdad que estoy muy, muy contento en ese aspecto. Yo eso nunca lo había vivido, que tengamos un mal día, que estamos teniendo, como estos empates que llevamos en las últimas jornadas y que siempre estén ahí animándonos, siempre ahí apoyándonos, que el otro día nos meta un gol y sigan cantando, sigan animándonos, pues es que no hay palabras de agradecimiento para todos ellos. Javi Díaz y Renol, si no le cuentas a alguien, Jorge, que Unionistas está en Tercera División y le enseñas esta entrevista, podría ser perfectamente la de un portero de Primera División. O por lo menos de Segunda División B, que es una categoría que Javi Díaz ya conoce. Esperemos que con Unionistas también termine conociéndola. Pero todavía queda mucho por delante y lo más inmediato, Diego, esos dos próximos encuentros que tenemos contra dos rivales muy complicados. Sí, hay que ver, porque es que son dos rivales, hemos ido a visitar a Panedas, como hacemos siempre a Remax, pero le hemos pedido que si nos podía analizar a los dos a la vez. ¿Y tú crees que lo ha hecho? Lo ha hecho porque Panedas es muy solícito y nos ha hablado de esos dos rivales, de la cebrereña y del Villamuriel, un análisis que nos ofrece Remax. ¿Harto de que todo el mundo te diga lo que debes hacer para vender tu casa? Y tú lo único que buscas es vender tu inmueble sin preocupaciones, en el menor tiempo posible y al mejor precio. En Remax te vamos a resumir en una sola palabra el secreto de nuestro éxito. Y esa única palabra es vendido. Porque con más de 6.000 oficinas y más de 100.000 agentes asociados en más de 98 países, nadie en el mundo vende más propiedades que Remax. Iniciamos una jornada más contra uno de los rivales o uno de los campos más complicados de la categoría, sobre todo por la situación, las características y el césped que conlleva. Un equipo que en casa principalmente juega muy en sus armas, plantea un 4-1-4-1 con Tarleira como principal referencia. Pichiche el año pasado la categoría y este año camino de ello va. Y nada, su juego directo es clave. Campo muy estrecho, balonazos directamente desde portero, golpeo directo para segundas jugadas. Y con Juli como extremo izquierdo, con Ruba en banda izquierda, son sus principales alternativas junto con Tarleira. Eso para el domingo. Y el martes, en menos de 48 horas, nos vamos a Villamuriel a visitar un equipo sorpresa, desde luego, porque no contábamos con ellos ahí a inicio de temporada, pero está tan apretada la liga por debajo que con 3 o 4 partidos ganados consigues estar ahí arriba. Y tienen un equipo, bueno, peleón, curioso para la categoría, con un 11-12 jugadores bastante clave, pero sin mucho más. Al final es un equipo muy aguerrido, que sabe competir, que mantiene un bloque definido. Se han reforzado con dos jugadores del Betis, que el año pasado nos plantearon bastante cara en regional. Y ese es su juego, con César Simón arriba, en 4-2-3-1, con Chino, con Tato, todos del Betis. Y Mario como entrenador, que prepara bastante bien los partidos. Entonces esa es nuestra base, ir allí, intentar 6 de 6 y seguir sumando, que es lo importante al final. Cebreros, en Ávila, y Villa Muriel, en Palencia. Dos destinos, Diego, a los que se puede ir en coche, en Renault, por supuesto, en autobús, hay viaje organizado también. Hay autobús lleno ya. Eso es, hay un autobús ya lleno, o la gente que no puede ir en autobús, como decimos, puede ir en coche perfectamente, es un viaje desequible. Y el que no tenga el carne ya sabe que Autoscuelas España lleva con nosotros desde el principio. ¿Te acuerdas de la imagen de Autoscuelas España en la espalda de los canteranos? De los canteranos y los jugadores del primer equipo también. Es que, claro, le tengo cariño a esa imagen, de verdad. Me da hasta nostalgia y solo han pasado dos años. Pues ya sabéis, si no tenéis el carne en Autoscuelas España, seguramente, por ser socios de unionistas, os van a dar un trato todavía, si cabe mejor, del que dan habitualmente. Y van ahora en la espalda de la camiseta. Eso es. Que no la tenemos aquí, la hemos dejado de poner porque parecía hasta un mercadillo. Hoy no la hemos traído, pero sigue estando ahí, eh, Autoscuelas España. Ahí está, claro. Bueno, pues, Autoscuelas España, que nos ayuda a sacarnos el carnet, y San Máximo Telecom, que nos va a ayudar, como siempre, a realizar la llamada de Minuto 23. Una llamada que hoy nos deja una muy buena noticia. San Máximo Telecom es tu tienda Yoigo en Carrefour, Salamanca. Somos especialistas en telefonía libre, accesorios y en cómo proteger tu móvil, porque tenemos más de 200 referencias en cristal templado. Antes de comprar un móvil, consultanos sin compromiso, porque te garantizamos el mejor precio en telefonía libre. Además, si presentas tu carnet de unionistas, accederás a ventajas exclusivas. San Máximo Telecom, tu tienda Yoigo en Carrefour, Salamanca. Búscanos también en Facebook. Nos traías a Máximo Telecom una noticia muy buena, muy positiva, porque Diego, hace apenas unas horas, unionistas, ha recibido una de las salinas de bronce que entrega la Diputación de Salamanca en los premios anuales al deporte. He traído nuestro ya famoso WIAM 23, para que podamos llamar a Javier Tejedor, presidente de Unionistas Club de Fútbol. Hoy has encendido el móvil, Diego, no era de mentira el que tenemos. Me va a cargarlo antes del programa y lo he podido encender. Ahí lo tenemos, ese WIAM 23, 59 euros, ¿no? Si eres socio de unionistas. En San Máximo Telecom, por si alguien está viendo el programa por primera vez, San Máximo Telecom está en Carrefour, ¿vale? En el centro comercial Carrefour, 59 euros ese móvil. Y si no también, pues entráis en la página de San Máximo Telecom, en la página de Facebook, aunque yo no tengo, pero podéis entrar igualmente, y podéis ver las ofertas que San Máximo Telecom nos tiene preparadas todos los días. Y así como decías, ese premio, esa salina de bronce que ha recibido unionistas, que es todo un honor, ¿no? Y ya deberíamos estar escuchando, para hablar de ello mejor, a Javier Tejedor. Hola, buenas. Hola, Teje. Bueno, pues un honor, ¿no?, el recibir un premio, después de que en Salamanca a lo mejor no se tenga la misma visión de unionistas que se tiene fuera de aquí, ¿no? Sí, bueno, ya estamos viendo que está habiendo importantes reconocimientos hacia el club. Hace unas pocas semanas recibíamos el premio Jorge de Alessandro, ahora recibimos la salina de bronce. Creo que son, bueno, reconocimientos realmente importantes para un club como el nuestro, que es tan jovencito, ¿no?, que llevamos apenas dos años y unos meses compitiendo, y que en tan poco tiempo, la verdad, que es increíble la cantidad de cosas que hemos conseguido, tanto en lo social como en lo deportivo, y este tipo de reconocimientos, pues no hacen más que un poco alimentar de energía a todos aquellos que están dedicando su tiempo para llevar adelante este club, y la verdad que siempre es bonito. TG, ¿cómo funciona, cómo es el mecanismo? ¿Cómo se, en qué se basan para premiar, no premiar? ¿Cómo funciona la votación y quién la lleva a cabo? Pues el premio se refiere a reconocimientos sobre los éxitos y el trabajo de no solamente clubes, sino de figuras en el deporte de Salamanca durante el último año, y es la Asociación de la Prensa Salmantina, con representantes de distintos medios, quienes a través de una votación distribuyen las distintas espigas, y bueno, no hay más que ver los nombres de otros de los premiados para ver que es un auténtico orgullo y un éxito haber sido reconocido por dichos periodistas. Les damos las gracias desde aquí por tenernos en cuenta, siendo tan jóvenes, ¿no, Jorge y TG? Sí, después de haber consechado los éxitos que llevó Unionistas, era lo normal, ¿no?, que se les reconociera también, por parte de los medios salmantinos, por parte de las instituciones salmantinas, que Unionistas estuviera ahí, no podía faltar. Hombre, entiendo que es justo, pero también es verdad que había otros candidatos muy fuertes, y tenemos que ser humildes, y lo importante es seguir trabajando, y si estos reconocimientos llegan, pues evidentemente agradecerlo, y ese es, por supuesto, un orgullo, y como he dicho antes, especialmente para un Q tan jovencito como nosotros, pero que en tan poco tiempo ha conseguido tener una cantera tan enorme como la que tenemos, y con los éxitos que está consiguiendo, y luego ya lo que todo el mundo puede ver, por supuesto, el primer equipo, así que bueno, solamente nos queda seguir trabajando, y esperar que el año que viene nos puedan reconocer otra vez, porque será el sinónimo de que el trabajo ha sido buenísimo, y que los éxitos han vuelto a llegar. TG, que no era nada fácil esto, porque había gente nominada e instituciones que son muy dignos competidores, como pueden ser el Avenida, el Guijuelo, Álvaro de Arriba, en atletismo... Sí, además ha sido un año olímpico, ha habido muchos clubes que han obtenido muchos éxitos este año en Salamanca, así que de nuevo, pues, agradecer a los que nos han tenido en cuenta por este reconocimiento, y también valorar a aquellos que no han sido premiados, y valorar todo el deporte de Salamanca, que la verdad, que una vez que está uno dentro, se da cuenta del trabajo muy duro que hacen mucha gente, y muchos de ellos tienen menos visibilidad que nosotros. Presidente Javier Tejedor, muchísimas gracias por habernos atendido, enhorabuena por ese premio, y va a haber que ir ampliando las vitrinas, ¿no?, porque no van a entrar todos. Eso sí que es verdad, que se nos está quedando ya la sede un poquito pequeña, pero bueno, la verdad que para cosas de estas siempre es fácil encontrar un hueco. Presidente de Unionistas, Javier Tejedor, que esta misma tarde, hace apenas unas horas, recibía esa salina de bronce, en honor a los méritos contraídos durante la pasada temporada, con ese ascenso, y además, como decía Diego, junto a otros premiados, como Perfumerías Avenida, como Álvaro de Arriba, como el Club Deportivo Guijuelo, así que todo un honor, ¿verdad? Pues Tej, enhorabuena, gracias, siempre es un placer escucharte. Gracias a vosotros, vaya bien. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pequeñísima, muy breve pausa. Relleno la taza y fuera. Relleno la taza, para poder echar otro traguito de agua, y enseguida regresamos con toda la cantera, y por supuesto, esa sección In Memoriam UDS. Yo veo el minuto 23. Yo veo el minuto 23. Yo veo el minuto 23. Hay que pedir disculpas públicamente a Jorge, porque el otro día le hemos vacilado con la taza, y la verdad es que tenía agua. Me levanté para verlo y le estaba vacilando, pero tenía agua. Y hoy también tiene, ¿eh? Hoy también. Tengo que decir en mi defensa que la verdad, sobre todo, esta historia es mucho peor de lo que parece, porque sí tiene agua, pero es que la rellena en el lavabo. O sea, esto es lamentable. El agua de Salamanca está muy rica, no hay ningún tipo de problema. Allá tú. Así que, además, el agua de Salamanca es buena también, porque hace que nuestros canteranos sigan progresando, ¿verdad? Sí, tenemos una buena noticia de un canterano. Una muy buena noticia, porque el primer canterano formado en unionistas que va a ir a la selección de Castilla y León, concretamente es Rodrigo Sesma, del Alevín A, al que hemos ido a ver esta semana a entrenar, porque la noticia lo merecía. Y según tu teoría es porque bebe agua del lavabo. Es porque bebe agua de Salamanca, que está muy rica. Está muy rica y porque entrena, por supuesto, porque si no se va a deshidratar el pobre niño. Vamos a ver esas imágenes de Rodrigo, que las tenemos ahí preparadas, las hemos ido a ver. Pues vamos a ver cómo son sus evoluciones en el entrenamiento del pasado martes. Estamos viendo, junto a sus compañeros del Alevina, como decimos, va a ir convocado con la selección sub-12 de Castilla y León. ¿Es el primero en la historia de la cantera en ir convocado? El primero. Bueno, pues hay que felicitarle. Es un paso muy importante para unionistas, para su cantera, para el club, porque no solo se hacen las cosas bien en el primer equipo, que ha conseguido dos ascensos en dos temporadas, sino que la cantera también, poquito a poco, va dando sus frutos. Va, Jorge, muy bien la cantera. Y hay que decir que esto es fruto del trabajo de mucha gente. Evidentemente, evidentemente es mérito de él, porque destaca y porque se hace ver y por eso le llaman con la selección. Pero es que toda la cantera ahora mismo, aunque igual diciéndolo nosotros no tiene tanto valor como si le dice alguien de fuera, la cantera va muy, muy bien. Vamos a ver ahora los resultados que nos ha dejado el fin de semana la cantera, porque quería contarte que no era la única buena noticia. Tenemos, de los 18 partidos jugados, ¿sabes cuántas victorias hay? ¿Cuántas? 15. Bueno, pues 15 victorias, ni más ni menos, aunque ahí siempre destaca el rojo, ¿verdad? Porque es el que resalta entre tanto verde, pero eso es una muy buena noticia. Estos son los resultados que han dado parte de los equipos de cantera. Vamos a los siguientes. Estos son los del 26, vamos a ver los del 27 de noviembre, los del domingo y estamos viendo otras tres derrotas tan solo entre todos los equipos que componen la cantera de unionistas. Esto marcha, Diego, ¿eh? Esto marcha. Acaba muy bien, hombre. Entre Benjamín B ganando 8-2 contra el líder de su grupo, luego lo vamos a ver también. Y el KDTB que ganó 4-3 al vitigudino A. Y te quería contar que vamos a ver, como hacemos siempre, un montón de goles que nos ha dejado la jornada de cantera, tanto en casa como fuera. Pero además, después de eso, vamos a conocer un poquito mejor al KDTB, porque Sergio Sierra se lo ha currado mucho. Y vamos a poder ver incluso el partido. Vamos a ver cómo se vive un partido con el KDTB. Pero antes, imágenes de los partidos de este fin de semana. El KDTB que vencía por dos goles a 10 al Villamayor. Estamos viéndolo ahí. Y, bueno, pues una goleada que hace que los unionistas se mantengan en la segunda posición con 19 puntos. Están empatados el Santa Marta B, que va líder, y el Ergar Camelot, que va tercero. Los tres equipos con 19 puntos. Ahí quedaba el KDTB segundo en la tabla de clasificación. Y tenemos más equipos de cantera. Tenemos más equipos. Nos han mandado mucha imagen los padres. Vamos a ver más imágenes de esos encuentros de cantera. Creo que el próximo va a ser... Ahí lo estamos viendo ya el pre-Benjamina, ¿no? Eso es, pre-Benjamina que vencía por cero goles a cuatro al Villamayor. Disparo desde la Villa, desde lejos. Tocaba en un defensa y era gol. Y el 0-2 que vamos a ver a continuación, que es Hugo que roba en esa acción. Disparo muy colocado. Disparo colocado. Bueno, pues nos hemos comido el resto de los goles. Teníamos un par de goles más, pero tenemos prisa, parece, para seguir viendo. Ahora vemos los goles del pre-Benjamín B. Ese es el pre-Benjamín B, que jugaba, como decíamos antes, contra el líder de su liga. Y sorprendía. Porque 8-2. El Doñinos. Era el Doñinos. El Doñinos A. Ese era un gol de Beltrán. Que es una pena que no podamos escuchar al padre gritando Beltrán, porque es casi mejor que el gol. Y ese es un córner en el que toca Jaime y empuja el balón dentro. Aunque sí que es verdad que Lorenzo se le ve ahí que toca un poquito también. El que empuja el balón es Jaime, que se estrenaba como delantero y marcó tres goles, hay que decirlo también. Se nota que este es el equipo que entrena a Diego porque los conoce a todos. Oye, a los demás también los conozco, pero de este traigo más detallitos. De estos los conoce absolutamente a todos. Esta jugada me encanta, Jorge. Apreciala porque ese es el tercero de Jaime y la verdad es que... La aprecio, la aprecio. Mira, mira. Qué bien. Era un partido muy difícil. Buena vaselina, eh. Había muchos nervios. Que no vais mal, terceros, ¿no? Nada, estamos ahí, nos volvemos a meter en la lucha por estar arriba porque estábamos un poquito descolgados tras la derrota contra el Ergar y esta victoria, sumado a que los otros dos que iban arriba juegan entre ellos este finde, pues nos da la oportunidad de volver a competir. Tengo aquí Doñinos 18 puntos, Chamberí segundo con 15, Unionistas tercero también con 15 puntos. No nos olvidamos del... Un partido menos. Que es el equipo de cantera que hemos ido a conocer este fin de semana. Hemos ido, bueno, ha ido Sergio Sierra, del que hablábamos antes que era su debut como reportero en este programa, pues ha ido a conocer también al KDTV y yo creo que es porque algo tiene que ver él con el equipo. Vamos a verlo. Buenas, soy Adrián Santos, soy el entrenador de Unionistas KDTV. Bueno, ahora os voy a presentar a los miembros que forman el cuerpo técnico del KDTV. Preparadores físicos. Tenemos a Yawes y a Geray. Segundo entrenador, está Dani conmigo. Analista, está Sergio Sierra. Funciones delegado, Carlos Cardi, que lo conoceis todos. Bueno, pues siempre quedamos una horita antes el cuerpo técnico para organizar el tema de entrenamiento, para preparar y sobre todo supervisar cada parte. Hemos hecho una muy buena familia y luego eso se ve en el campo. Porque todos nos sincronizamos muy bien y tenemos las mismas ideas. Es un cuerpo técnico que te hace siempre sentirte valorado. Hay mucha unión, se queda antes de los partidos para prepararlo. Ayudar en todo lo que podamos, tema de entrenamiento, partidos. Somos un equipo, estamos muy unidos. Un equipo luchador y muy serio. Luchador hasta el final, siempre queriendo ganar, en todo momento. Es un equipo muy responsable que lo que sabemos hacer lo hacemos bien. Pero también somos un equipo divertido que cuando hay que reírse nos reímos. No lo curramos. Hay algunas veces que el resultado no acuerda. Para mí el equipo es, pues ahora es una familia, somos un equipo unido. Es un equipo muy unido, yo creo, y que intentamos jugar todos y hay buenas sensaciones, somos como una piña. Es la segunda familia y si seguimos unidos podemos conseguir grandes cosas. Pues como padres es la ilusión de que ganen, pero bueno, estamos ahí siempre con ellos y sí, pues es lógico que los animemos. Pienso que el equipo está hecho para estar arriba. Otra cosa es los partidos como te salgan. Y yo creo que se ha fortalecido la familia. Hoy viernes, la charla, el análisis de rival, se lo encargamos a los jugadores para que participen en las tareas y en este caso lo ha tocado a Jorge García y a Geray. Destacaría la garra que les está metiendo Adri y cada partido que salen a morder. Importante, sigo insistiendo, aparte de la intensidad que disfrutéis, porque es la clave de todo al final, que no deja de ser un juego siempre, y sigo insistiendo que somos 17 y el partido se puede hacer largo, tanto a favor como en contra o un resultado poco abultado por ambas partes. Competir, competir, disfrutarlo, competir. Sí, todo el mundo metedos en cabeza, vamos, 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 muchas gracias por este reportaje y el KDTV os tiene algo que decir. Nosotros también hemos un minuto en libre, pues ese era el KDTV, gracias de nuevo a Sergio Sierra. ¿Cuándo juega este fin de semana? Pues lo vamos a ver ahora junto con el resto de equipos de cantera, Jorge. Eso es, vamos a ver ya las imágenes que nos dejan los horarios del próximo fin de semana para la cantera de unionistas, esos son los partidos que se van a disputar el sábado 3 de diciembre. ¿Hay domingo en la sindical como los que me gustan a mí? ¿O esta semana no hay? ¿Tú qué crees? No sé, tengo ganas de saber. Vamos a ver, me estaba haciendo el bobo para que me lo dijeras tú. Horarios del 3 de diciembre, vamos ahora con los horarios del 4, con los horarios del domingo. Pues no hay tanto, ¿eh? Porque de momento no han cambiado. Ahora a ver si podemos verlos. Ahora sí. Bueno, pues ahí tienes. Tienes un botón debajo de la mesa para que pase la página. Tus cuatro partiditos de la sindical en el rosa colorado. Muy bien, ¿no? Para pasar la mañana allí estupenda, ¿verdad? Bueno, pues oye, la de la semana pasada estuvo muy bien. Estuve yo, que hacía mucho que no podía ir un domingo y la verdad es que se vive un ambiente muy bonito. Lo pasaste bien. Partidos de cantera, los padres lo pasan muy bien, algunos llevan comida para compartir. Es como ir al fútbol otra vez. Y hay gente que lo pasa mal porque tiene problemas, pero para eso está Axitraf, para ayudarles, ¿verdad, Diego? ¿Tenemos vídeo? Tenemos vídeo de Axitraf porque todavía hay gente. No me lo digas eso. Sí, sí, sí. Hay gente, aunque no te lo creas, hay gente que no sabe qué es Axitraf. Lo hemos puesto antes. Bueno, pues hay que recordar a esa gente que es Axitraf. Cuidado con Elena que tiene ese accidente y cada día está la peor, la pobre. ¿Va a cruzar sin mirar otra vez? Sí. Bueno, dale, anda. ¿Todavía no sabes qué es Axitraf? Te lo explicamos en 45 segundos. Elena ha sufrido un accidente y no sabe dónde acudir. Además, necesita tratamiento médico que no le facilitan. A Juan le han despedido del trabajo sin saber cuáles son sus derechos, qué reclamar y en qué plazos. Pablo tiene cláusula suelo y su banco no estaba dispuesto a eliminarla. Laura tenía una relación de varios años y quería ponerle fin. Un día descubrieron que en Axitraf posibilitan atención médica, revisan tu hipoteca de forma gratuita, te asesoran sobre tus derechos laborales y cómo poner fin a tu relación. ¿Y tú? ¿Tienes un problema legal? Acércate a tu Axitraf más cercano o llámanos gratis al 982-3534. Axitraf. Aseguramos tu bienestar. Bueno, pues a la buena gente le pasan cosas malas a veces, como Elena en el vídeo. También me gusta Pablo que le pasaban cosas malas con el trabajo y demás. Pues para todos ellos Axitraf se echa una mano en esos momentos difíciles. Que le deja a su novia tras dar cuenta de que le deja a su novia después de tantos años. También es difícil eso. Y lo único que se le ocurre hacer es cruzarse de brazos y mirar así para otro lado. Bueno, pues Axitraf nos ayuda. Qué impotencia, qué duro. Para eso está Axitraf, para ayudarte en esos momentos difíciles. Como difícil se nos hace, Diego, nuestra próxima sección, ¿verdad? Allá no hay bromas, ya no hay lugar a las bromas. A mí me cuesta a veces cuando estamos dando paso a esta sección. Yo sé que a la gente le gusta, hay que hacerla y lo vamos a seguir haciendo hasta que este programa acabe, Dios quiera que muy tarde, dentro de mucho tiempo. Recordamos, en cada programa la Unión Deportiva Salamanca y con motivo de la visita del Atlético de Madrid a Salamanca hemos elegido un partido que jugó la Unión en el que un delantero llamado Vieri metió cuatro goles a la Unión Deportiva Salamanca y se volvió para Madrid sin haber ganado el partido. Porque ese fue el partido que yo creo que todos los unionistas recuerdan de los que enfrentaron a la Unión Deportiva Salamanca contra el Atlético de Madrid, el Estadio El Mántico, presentando una muy buena entrada. Esa es una de las grandes historias de la Unión Deportiva Salamanca. Sí, nos remontamos al 21 de marzo del 98. Fíjate. Y comenzaba adelantándose el conjunto rojiblanco en el marcador con Cristian Vieri. Ahí sí que estaban todos los titulares del Atlético de Madrid. Todos, no faltó ni uno. Porque por aquel entonces estaba Molina, estaba por el también Caminero, Pantic, Vieri, Kiko. Después entraría José Mari en la segunda mitad y el tanto de Gaby Popescu. Tremendo, ¿eh? El minuto 15 vaya a guardar el rumano. Sí, sí. Tres golitos de Popescu. Y el bonito. Segundo de la Unión Deportiva Salamanca. Estaba tremendo el fondo sur y el fondo norte con todas esas peñas que se situaban en esos fondos. Y otro más de Cristian Vieri que luego decía que... No lo celebraba con mucha efusividad, ¿no? Que no se lo terminaba de creer haber marcado cuatro goles y no haber sumado ni un solo punto siquiera. Yo para qué he venido a Salamanca, diría. Pobrecito Vieri, hombre. Pues para llevarse cinco. Otro tanto más de la Unión Deportiva Salamanca. Fíjate, Jorge, nueve goles en el partido. Estadio Elmántico, años 90 y nueve goles en un partido aquello. Para quien estuviera allí yo me lo perdí. Aquello debía ser una fiesta. Yo sí estaba y ya lo veía a negro con el 4-4. ¿Se te ve a ti por la grada? Creo que no, hombre. Creo que no. Había mucha gente como para que se... A lo mejor se te ve con una taza ahí. Para que se me viera a mí. Y hacía frío aquella noche, te lo recuerdo. Y hacía frío. Bueno, ahí estábamos viendo también a Bogdan Estelea. Otro gol más de Cristian Vieri con Beiber, con el checo. Estelea que estaba hace poco con nosotros en las pistas. Y aquí está el 5-4 definitivo de Edu Alonso que había entrado en la segunda mitad. Bueno, dos minutos antes de marcar ese gol en el 87. Entraba y en el 89 conseguía el definitivo 5-4 en el marcador. Menudo partidazo. Entonces sí que fue un partidazo contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu, en el Estadio El Mántico. ¿En qué estás pensando tú de Madrid y del Bernabéu? Esto tenía que decir que de minuto 89 después de... con un 4-4 en el marcador, un gol a un minuto del pitido final es un golpe anímico bestial. Si te fijas en la imagen del último gol se iban todos los jugadores del Atlético al suelo. Ahí está Vieri pues que no se lo creé. He metido cuatro goles y aún así me voy sin haber sumado ni un punto y el El Mántico ahí pues que lo celebraba Precioso. Con esa victoria importantísima al final son tres puntos pero hombre contra el Atlético de Madrid y si es un 5-4 pues es mucho mejor sabe mucho más rica. ¿No se llevó el balón Vieri? No creo que le quedaran ganas de llevárselo. A lo mejor se lo llevo Bopescu eso sí. Seguimos pendientes de que podamos localizar a Loren y nos cuente la historia del balón de aquel ascenso de Mendizor Roza que no quiero que la gente que vea el programa diga se les ha olvidado llamar a Loren o se les ha olvidado el vídeo de Loren. No, estamos en ello. Está trabajando Diego en ello para que nos mande un vídeo Loren diciéndonos mira aquí está el balón de ese ascenso en Mendizor Roza pero de momento como dice Diego sigue trabajando en ello a ver si la próxima semana o si no la siguiente podemos contactar con él para que nos diga dónde está ese balón aunque seguro que está en un sitio destacado en la casa de Loren. Nos vemos en Avila, Jorge. Pues habrá que ir para allá, ¿no? Porque el próximo jueves no tenemos programa es fiesta día 8 no tenemos programa nos esperamos a la siguiente semana. Para no echarte de menos pues me vas a tener que echar nos vamos a Avila el domingo a las 4 y a Palencia el martes a las 4 porque el jueves no venimos así que aprovechamos Diego y yo para ir a ver esos dos partidos y luego el siguiente el día 15 estaremos aquí de vuelta con una nueva edición de Minuto 23. Buenas noches, Diego. Volveremos como siempre a las 12 de la noche este jueves no el siguiente como ha dicho Jorge y recuerden que este programa se remite a las 10 y media aquí en la 8 de Castilla y León se vuelve a poner a las 4 de la tarde y para la gente que está fuera de Salamanca que no se preocupe que se sube a YouTube. Volvemos en dos semanas un fuerte abrazo y mucha suerte al primer equipo y a toda la cantera. ¡Gracias!